Bueno, como os decía, muchísimas gracias por venir. Tenemos a representantes de la Administración Municipal, de la Administración Central también, del Gobierno de Colombia, investigadores que vienen de instituciones de tan referencia como Nesta. Vamos a empezar hablando de experimentación, donde cada vez estamos viendo más que los gobiernos incorporan estas metodologías de experimentación, empiezan a diseñar servicios basados en datos, incluso a trabajar con estas aproximaciones de diseño de servicios, pero es verdad que cuando hablamos de experimentación podemos querer decir distintas cosas, realmente, depende de qué sector estemos hablando. Empezar por Hugo, desde el Innovation Growth Lab de Nesta. ¿Qué se entiende por experimentación en la Administración y por qué es algo que deberían tener en cuenta los gobiernos? ¿Por qué deberían preocuparse por incorporar estas formas de trabajo? Bueno, muchas gracias y gracias a todos. Es cierto que la palabra experimentación se puede usar de muchas maneras. Hay muchos gobiernos que dicen, bueno, estamos experimentando con ideas nuevas y lo dicen simplemente cuando están introduciendo una nueva propuesta. Pero cuando vamos a la definición técnica, lo que vemos es que experimentación es, bueno, probar algo nuevo y medir si es verdad o si es cierto o si funciona. Y ese elemento de medición es para lo que es clave para nosotros. Porque al final lo que tienes que saber es, bueno, no solamente probar algo nuevo, sino usar lo que siempre se ha conocido como el método científico para comprobar si una idea es verdad o no. Y es algo que se ha aplicado en Ciencias Puras desde hace muchísimos años. Ya, bueno, si nos vamos a 1800, finales de 1800, teníamos a Luis Pastor probando con 50 ovejas el efecto de las vacunas, a los que a la mitad eligió a la mitad aleatoriamente y les puso una vacuna y a la otra mitad no, y luego les inyentó ántrax. Entonces, dos días después, evidentemente, la mitad estaban vivas y la otra mitad estaban muertas. Es decir, eso es un experimento, por supuesto aplicado en la época de aquel siglo, pero ahora, bueno, se puede también aplicar a Ciencias Sociales. Nosotros lo que entendemos es, bueno, lo que se llama un ensayo controlado aleatorio, un randomized control trial en inglés, un RCT, en el que tienes un grupo de tratamiento que recibe el programa y un grupo de control elegido de forma aleatoria, por asignación aleatoria, que no recibe ese tratamiento, ese programa. Eso lo que nos permite es tener lo que se llama un contrafactual, es decir, poder saber qué hubiera ocurrido en la ausencia de ese programa. Y ese punto es lo que es tan importante, ¿no? Porque, y te pongo un ejemplo de cómo se puede aplicar a apoyo a pequeñas empresas. Digamos que tenemos un programa que queremos apoyar a pequeños emprendedores para que aumenten sus ventas. Y decimos, bueno, vamos a aplicar este programa, vemos como que el número de ventas que tienen antes de empezar el programa, hacemos la intervención y luego lo medimos después. Y vemos que las ventas han bajado. Pues una interpretación rápida podría decir, ostras, pues entonces el programa no funciona porque ha bajado las ventas de las pequeñas empresas. Lo que pasa es que, bueno, pueden haber muchas otras condicionantes externos que hayan afectado a eso. Imagínate que en medio de la intervención ha habido una crisis económica que ha reducido las ventas de absolutamente todas las empresas. Con un grupo de control, con un grupo que ha sido, como digo, elegido, asignado aleatoriamente, también va a estar afectado por todas esas condicionantes. Y vamos a poder ver que ellos también han bajado sus ventas, incluso mucho más que la gente del grupo de tratamiento. Y eso es lo que nos da un impacto de experimentación y ahí es donde podemos empezar a aplicar todas estas metodologías. Y se están usando, ya te digo, bueno, ha cambiado radicalmente la forma de entender, por ejemplo, la lucha contra la pobreza, las políticas de desarrollo, y se está podiendo empezar a aplicar y es lo que nosotros intentamos hacer en el Innovation Growth Lab. Trabajamos desde 2014 con gobiernos de todo el mundo y fundaciones y organizaciones para encontrar cuáles son las mejores políticas de innovación para aumentar el emprendimiento de alta calidad y para acelerar el crecimiento económico. Y hay muchos gobiernos que sí que están interesados en eso, porque al final lo que vemos es que no hay evidencia, no sabemos lo que funciona. Si me dejas darte un dato rápido, en Europa hicimos un estudio con la Universidad de Manchester, gastamos aproximadamente 150.000 millones de euros en programas de apoyo a emprendedores, innovación, emprendimiento, todo este tipo de cuestiones. Y la verdad es que apenas tenemos evidencia de si funcionan o no. Y es terrible, ¿no? La London School of Economics hizo una revisión de una serie de evaluaciones, de estudios de evaluación, de unas 15.000, y se dio cuenta de que solamente el 2,4% tenían una estimación creíble de impacto. Es decir, no tenemos datos creíbles y rigurosos que nos digan si las políticas de innovación están funcionando o no. Y eso es en lo que nosotros estamos trabajando. Esto que comentas de la medición, no sabemos si está funcionando. Luis, la experiencia que habéis tenido más recientemente en el Ayuntamiento de Madrid, pero evidentemente vienes de un reclusión más largo, ¿cómo recibes tú esta idea de realmente no sabemos lo que funciona? La administración no se sabe, la experimentación, cómo se está utilizando. Bueno, vamos a ver. En la administración no se premia el riesgo. A ningún funcionario le han degradado por no hacer nada y no por equivocarse. De tal manera que la administración es esencialmente conservadora. Los funcionarios tienen que dar un servicio. Les da igual si es innovador o no. Lo que quieren es lo más productivo y lo más barato. Eso es lo que le piden. No que arriesgue, porque si arriesgue no funciona, su jefe, por un lado, pero la opinión pública y sobre todo la oposición hacen sangre. La administración pública es absolutamente víctima de un juego perverso en el que la innovación está absolutamente criminalizada. No experimente usted cosas con el dinero de los ciudadanos, gestione usted bien. Y los departamentos de innovación de los ministerios y de las administraciones públicas son el menos interesante y el menos importante, porque donde se prestan los servicios, recogida de residuos, iluminación, movilidad, seguridad, esa gente lo que quiere es comprar lo que funcionó hace dos años en Frankfurt, cojonudamente, y no tirase dos años probando a ver si algo funciona. Por tanto, de lo que se trata es que culturalmente, siempre que no digas idioteces, debería aceptarse socialmente la posibilidad de equivocarse. Como mínimo, con un trozo de la gestión, pero siempre que no me toque a mí, en mi barrio y en mi distrito. Not in my backyard, porque todo el mundo quiere que experimenten, pero si acaso, en el barrio de al lado. Entonces, yo creo que la administración pública tiene una infinidad de posibilidades, es un cambio cultural, necesitamos varias cosas, y acabo muy rápido, como un puente entre la inmensa recopilación de datos que está por aquí, los tíos que hacen estadísticas, las empresas que contratan y encargan informes y tal, y el gestor que va a su bola. Ese puente entre el que sabe que estos datos te pueden hacer cambiar la gestión, es importantísimo apoyado por el liderazgo de alguien. Porque si no hay un liderazgo creíble, todo esto es un gasto 150.000 millones y lo que haga falta. Son dos administraciones o 100 administraciones. Por tanto, yo creo que lo más importante no es tecnología que tenemos a toneladas, sino liderazgo en la interadministración. Y acabo con una cosa que me decía ayer una persona que me preocupó enormemente, un gran directivo que factura unos 300 millones de euros al año a la administración. El daño colateral que ha hecho la corrupción, por ejemplo, cuando el presidente de Indra parece que entraba al trapo de la financiación ilegal del Partido Popular. No es solo el tema de la corrupción, que ya es gravísimo. Lo grave es que ahora los directivos de la administración pública, cuando les viene alguien a proponer algo de una empresa, le dicen bueno, eso háblalo con el técnico. No se quieren mojar, vaya que me pringue. Y entonces los técnicos no tienen criterio político y por tanto están eminentemente conservadores. Creo que es urgente y eso también va en la lógica de la recuperación y de la cultura administrativa, que todas las inmensas posibilidades empiecen a florecer. Aparte de lo que mencionas, la versión al riesgo o la falta de premio de emprendizaje, que siempre aparecen en esta conversación, me interesa también desde la Administración General del Estado la experiencia, Santiago, que tenéis vosotros en tecnología. ¿Es igual a la percepción que plantea Luis, más cercana a lo que ve Hugo desde Nesta? Bueno, a ver, yo quisiera romper una lanza por los trabajos que se han hecho en materia de administración digital, a nivel estatal como mínimo. Ya hace 20 años de las primeras declaraciones de la renta electrónica, en 2007 tuvimos la ley de acceso electrónico que hizo florecer muchísimas sedes electrónicas, muchísimos procedimientos digitales para los ciudadanos y ahora en 2015 tenemos las leyes 39 y 40 que han consagrado la relación electrónica por defecto prácticamente para el procedimiento administrativo. Nosotros, desde la Secretaría de la Administración Digital, una de nuestras misiones es la provisión, el diseño, el desarrollo y la provisión de servicios comunes para soluciones de registros administrativos, de notificaciones electrónicas, de facturación electrónica que luego están a disposición de las administraciones y también de los ecosistemas de empresas y startups. Hemos hecho un catálogo de servicios al que le hemos dado difusión. Está en el Centro de Transferencia de Tecnología, el CTT, en el portal de administracioneletronica.gob.es que hay más de 350 soluciones y ahí se encuentra documentación para que las empresas conozcan las soluciones que se manejan a nivel de administración y con las que puedes interoperar. Hay documentación técnica, en algunos casos son incluso productos descargables para reutilizarlos en otras administraciones y tenemos un centro de servicios que te permite acceder a entornos de prueba para empresas. En particular hay que decir para empresas que tienen ya contratos con la administración porque son las administraciones las que solicitan estos accesos no tanto digamos para los emprendedores que sí que podrían ir de la mano de estas empresas adjudicatarias pero también para empresas que utilizan los sistemas como grandes emisores de facturas electrónicas pues cualquier empresa puede interoperar con nosotros sobre la documentación y los accesos que le damos. A medio y largo plazo estamos construyendo una estrategia TIC para 2021-2025 donde incluso prevemos la utilización de sandboxes para tecnologías emergentes como blockchain o inteligencia artificial donde los distintos departamentos de la administración general del Estado puedan hacer experimentos controlados. Y a lo mejor incluso las startups llegan a un momento que también pueden participar en estos bancos de pruebas. Correcto. ¿Verdad? Quería preguntarle a Aura que lidera el equipo de innovación pública de Colombia. Antes de nada cuando hablamos de experimentos hablamos muchas veces cuando hablamos de experimentación hablamos muchas veces de laboratorio pero vosotros os llamáis equipo y no laboratorio de innovación pública. ¿Esto es por alguna razón? ¿Es intencionado? Sí, es intencionado. Bueno, pues lo que sucede es que justamente gracias a un acompañamiento que tuvimos por parte de Nesta entendimos que este equipo de innovación pública hace parte de una entidad pública llamada el Departamento Nacional de Planeación. El DNP que son las siglas de esta entidad es una entidad de nivel ministerial de nivel nacional encargada de elaborar y hacerle seguimiento a la política pública en Colombia. Eso quiere decir que si hay un equipo de innovación pública dentro de esta entidad el objetivo principal debería ser poder dar las bases de política pública sobre este tema. Y eso lo aprendimos experimentando de manera rigurosa cayéndonos gestionando ese conocimiento y entendiendo que ser laboratorio dentro de una entidad como esta suponía una barrera a la hora de implementar las soluciones. Entonces cuando entendimos esto y entonces el nombre es equipo de innovación pública lo que decidimos hacer fue liderar la constitución de un capítulo de innovación pública dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Aquí voy a hacer un paréntesis para contextualizar. El DNP al ser el encargado de elaborar política pública y hacerle seguimiento a política pública una vez se posiciona un presidente en Colombia es la entidad encargada de elaborar ese documento que es la hoja de ruta durante los próximos cuatro años de gobierno. Y es la primera vez en la historia de Colombia que ese gran documento tiene un capítulo de innovación pública. Los escépticos dirán el papel lo aguanta todo pero para nosotros quienes trabajamos en esto pues es poder tener unas sombrillas poder tener unos lineamientos unas bases que desde el equipo nos están permitiendo que diferentes entidades de orden nacional tengan metas tengan estrategias tengan indicadores que permitan medir y en cuatro años poder rendir cuentas de qué se logró con ese capítulo qué se logró con esa sombrilla y por eso es que somos un equipo no le estamos solucionando la vida a nadie no somos un laboratorio en algún momento lo fuimos aprendimos que no era el rol y ahora como equipo estamos dinamizando el ecosistema de innovación pública generando diagnósticos y estudios que nos permitan que todo lo que ha sido anecdótico realmente tenga un sustento entonces nos encontramos con muchos servidores públicos que nos dicen innovar es difícil hay miedo llegan los órganos de control y entonces responden mi jefe o respondo yo con mi patrimonio público o en el peor de los casos termino en la cárcel pero todo es anecdótico y lo que el equipo está intentando hacer es dar esos insumos para entender entonces qué es lo que hay que flexibilizar y qué es lo que hay que hacer en esta dinamización de ecosistemas de innovación pública que mencionas la relación que tenéis con las startups y más específicamente con las startups GovTech ¿cuáles forman parte de vuestra lógica de experimentación y aprendizaje? ¿se incorporan al equipo? Bueno pues es una gran pregunta porque el gran desafío que hemos tenido como equipo es demostrar que la innovación pública no es la innovación en el sector público es decir la innovación en el sector público hace parte del gran marco conceptual de innovación pública pero cuando afirmamos eso estamos también diciendo la innovación así como este eslogan de South Summit dice innovation is business nosotros decimos innovation is public value es valor público y cuando uno piensa en valor público eso lo puede hacer el sector público el sector privado los emprendedores la sociedad civil la academia claramente entonces ¿qué estamos haciendo como equipo frente al tema de emprendedores? lo primero hicimos un estudio para entender en Colombia que supone hablar de un ecosistema GovTech dentro del ecosistema de innovación pública muchas veces desde el sector público entendemos el acompañamiento o la colaboración con el sector privado como el sector privado dándonos de recursos como si fueran filántropos como si tuviesen que financiar proyectos del sector público y no el sector público contratando a emprendedores contratando a empresas flexibilizando esas condiciones para que realmente pueda haber colaboración hoy en día ese gran estudio lo que nos está permitiendo es que más que como equipo tener una red de startups GovTech o de trabajar con startups es ¿cómo están hoy en día las condiciones para que emprendimientos de base tecnológica puedan resolver problemas públicos del sector público? ¿internos o externos? ¿de cara a servidores públicos o de cara al ciudadano? nos hemos dado cuenta que hay muchas barreras que hay que flexibilizar desde en el panel anterior hablaban de compra pública para la innovación es un instrumento que está en Colombia el 83% de los emprendedores no lo conocen entonces como equipo lo que estamos intentando hacer con este ecosistema es flexibilizar condiciones hablar con los órganos de control hablar con las entidades públicas para que entiendan que hay un combo de prestadores de servicios que pueden ayudarles a resolver eso pudimos mapear más o menos unos 150 emprendimientos que podrían responder a esa definición de GovTech entonces el desafío es muy grande ese estudio acaba de salir del horno está recién publicada entonces a quien le interese pues con el mayor gusto lo podemos compartir es estupendo que estéis dando ese paso de cambiar incluso la forma de plantear la innovación pública que no sea únicamente desde dentro al final que haya este espacio de colaboración habéis mencionado desde el principio de la conversación tema de las métricas las evidencias los datos que es otro de los espacios de este panel los datos en el sector público los datos abiertos la necesidad de transparencia y de acceso es algo que se viene hablando desde hace años ya y se han avanzado en muchas líneas pero sí que os quería preguntar realmente cuál es la reflexión interna y los cambios internos que tienen que ocurrir en la administración para poder trabajar con esos datos para que esto que ahora se está hablando este año de la gobernanza del dato dentro de la administración funcione como un habilitador a esas relaciones que por ejemplo ahora mencionaba Luis te termina a ti porque sé que el trabajo que has hecho en el ayuntamiento seguramente yo creo que una de las mejores estrategias es que encontrar un socio que con esos datos haga un producto a veces gratis interesante para el público por ejemplo cuando hace muchos años todos los días el ministerio de industria publicaba el precio de las gasolinas gasolinera a gasolinera de España pero nadie podía sacar ese dato de la web era una información pasiva absurda estaba bien sabías cuánto valía la gasolina en el pueblo de Soria pero cuando ese dato se lo pudo bajar alguien hizo una aplicación de geolocalizada dónde está la gasolina más barata al lado de dónde estás tú o cuando la frecuencia de los autobuses de la MT se publicaba pero ahí quedaba cuando una persona cogió esos datos y lo que hacía es en tu app cuánto falta para que venga el siguiente autobús eso fue un enorme éxito o cuando nosotros los datos de calles que se van a cortar por una manifestación por una obra por un rodaje llegamos a un acuerdo con la empresa Carto que le hizo el puente a la empresa Waze de Google para que el que usa esa aplicación nunca va a entrar en la página del ayuntamiento ya tiene su aplicación de por dónde debo ir hoy al trabajo o a tal sitio es decir los datos hay que ser capaz de que lleguen de la forma donde la gente consume los datos y por tanto eso es enormemente importante no pasaría nada porque encima además no sólo supertecnólogos sean capaces de entender los datos de la administración porque hay gente periodistas capaces de hacer una interpolación muy interesante de los datos hay fundaciones como Cibio donde son capaces de decir cuánto se gastan incendios en cada comunidad autónoma traductores es importante lo más importante es que el dato esté accesible y por supuesto compartir información es crucial hay un colega por aquí de la ciudad de Buenos Aires nosotros le hemos regalado a la ciudad de Buenos Aires el software de participación ciana ellos han regalado el sistema de seguimiento de obras la colaboración entre administraciones públicas altruista es muy fértil para que todos los ciudadanos tengan un mayor control de su administración quería preguntar muy rápido porque nos quedan cinco minutos antes en la conversación entre Francisco y Manuel hablaban de avalancha de datos yo os preguntaba qué tiene que cambiar dentro de la administración para poder trabajar con datos es simplemente saber qué elegir o no pero mi pregunta es si está habiendo una obsesión por la captura de datos que nos está haciendo perder de vista cuál es la pregunta que se intenta responder con esos datos que se adquieren dentro de esa transformación como estáis viendo desde Colombia desde la AGE o Nesta esta parte creéis que que hace falta poner un poco de orden en los datos que se capturan para saber para qué se están utilizando pues al menos desde Colombia es que es curioso que la palabra avalancha de alguna forma está refiriéndose a la cantidad y creo que el debate no debería girar en torno a la cantidad los portales de datos abiertos de muchos países para hablar desde el sector público tienen muchos datasets publicados pero cuando uno entra a mirar cuántos se han descargado son muy pocos porque la calidad es muy mala y creo que viene mucho frente a lo que decía tiene mucho que ver con lo que decía Luis y es que no sabemos también qué datos se necesitan porque se ha pensado mucho la apertura de datos o la publicación de datos o toda la estrategia relacionada a datos pensada mucho desde la transparencia el gobierno intentando decir soy abierto aquí está lo que estoy haciendo y no pensar como el dato con un valor socioeconómico para qué lo voy a reutilizar para qué me va a ser útil qué emprendimientos pueden reutilizarlo en las aplicaciones que existen en Colombia al menos en este capítulo lo que estábamos poniendo sobre la mesa ese debate qué datos están abiertos cuáles se han utilizado cuáles no para qué están sirviendo con una lógica de experiencia de usuario porque los portales pueden dar esa información hoy en día estás hablando de experiencia de usuario y tiene mucho que ver con los datos de evidencia y las ciencias del comportamiento que por ejemplo en Inglaterra se utilizan quería preguntaros tanto a Hugo en esta parte de ciencias de comportamiento como a Santiago experiencias en las que estéis incorporando nuevos tipos de datos que a lo mejor tienen más que ver con experiencia de usuario observación de comportamiento de usuarios finales de servicio cómo está funcionando para la realidad de vuestro trabajo Sí, además estoy completamente de acuerdo con Aurea una cuestión es tener muchos datos y otra cuestión es tener datos que te sirvan y que sean de evidencia para tomar buenas decisiones y ahí la importancia precisamente del tema de los experimentos y tal es decir tienes datos que te permiten crear una relación causal porque tener datos por tenerlos o tener correlaciones simplistas por tenerlas puede ser peligroso porque tomas decisiones equivocadas en base a esos datos hay rápidamente una página web no sé si la conocéis se llama Spurious Correlations de correlaciones espúrias en donde te cuentan correlaciones que no tienen ningún tipo de sentido pero que son así mi favorita es número de gente que se ahoga al año y número de películas en las que sale Nicolas Cage hay una correlación casi directa entonces dices ostras Nicolas Cage podría ser pero vaya y con el tema de la economía del comportamiento sí en Reino Unido además nosotros estamos trabajando mucho con el Behavioral Insights Team que es el equipo que ha liderado todo este tipo de cuestiones y ayuda mucho precisamente a mejorarlos servicios públicos y decir bueno vamos a probar diferentes elementos vamos a hacer pequeños giros porque al final en eso consiste un pequeño giro que enciende una clavija psicológica que funciona mucho mejor que una multa que un castigo o que un incentivo económico a veces yo estuve un par de años viviendo en Berlín y allí las facturas de la energía las recibes con una barra diciendo cuánto gastas tú también también otra diciendo cuánto gastas tu vecino o tu comunidad de vecinos y luego cuánto gasta la ciudad simplemente ese elemento de presión social de saber que gastas más que tu vecino hace que la gente reduzca enormemente el gasto energético es decir no hace falta tener ningún tipo de estrategias descabelladas a veces este tipo de ideas funciona y también sirve para encontrar bueno evidentemente tienes que experimentar con ellas y tener datos que te valgan y luego ver a unas estrategias que pueden ser más baratas que otras yo por mi parte un par de apuntes en julio de 2019 este año la comisión europea publicó el informe DESI que es el índice de sociedad y economía digital y España en la parte de servicios públicos digitales y ahí también se medía la reutilización de datos y la aportación de datos abiertos pues hemos salido los cuartos de hecho en la parte de datos abiertos estamos los primeros tenemos el portal datos.gob.es con más de 23.000 conjuntos de datos y evidentemente según decía Aura también falta cubrir la parte de la utilidad de esos datos pero desde luego datos hay para la reutilización por el ecosistema gobtec desde nuestra Secretaría General una forma de poner en valor los datos que las administraciones tienen de los ciudadanos es un proyecto que es la carpeta ciudadana la carpeta ciudadana permite en un único punto identificado debidamente el usuario está en el portal de administración general administración.gob.es acceder a datos que los distintos organismos incluso comunidades autónomas tienen de ti datos de residencia datos de identidad datos de tráfico etcétera así como acceder a los escritos y comunicaciones que hayas enviado acceder a tus notificaciones al estado de los expedientes o sea tienes digamos un lugar donde bueno gobernamos el dato y si quieres empoderamos al ciudadano para poder disponer de los mismos este es un proyecto muy volcado hacia el ciudadano tenemos experiencias del tipo talleres con ciudadanos que hacemos para mejorarlo y bueno pues estamos evolucionándolo hacia un sistema que esté mejor clasificado por materias y tal pero es una manera de explotar los datos y dar servicio al ciudadano Luis querías decir algo yo quería apuntar que la administración pública debería ser capaz de trabajar mucho mejor y más con el sector privado que comparte datos que no ponen en peligro su modelo de negocio por ejemplo el año pasado no este año la fundación telefónica presentó aquí en la nave un modelo bastante interesante que le decía la administración pública oiga cuando la gente masivamente en un distrito está cambiando su contrato la tarjeta eso indica que dentro de seis meses va a haber problemas sociales en ese barrio porque la gente se está quedando sin pasta y ahí va a haber que tener una asistencia social reforzada o por ejemplo cuando en un grupo donde compartimos con un montón de empresas de Madrid información el ayuntamiento sabe donde se han producido a qué hora en qué mes en qué calle accidentes de tráfico donde hay un parte de la oficina municipal pero no donde no ha habido parte de la oficina municipal y lo sabe la compañía de seguros de tal forma que tenemos una inmensa capacidad de sindicar contenidos públicos y privados para enriquecer la información de nuestra ciudad yo creo que hay que ir por ahí aparte de lo que ya para terminar que son los dos últimos minutos quiero recuperar lo que mencionaba implícitamente Santiago en el ejemplo de la carpeta ciudadana que son estos talleres que decías con ciudadanos ahora mencionaba antes la experiencia centrada en el usuario y lo que hemos visto en la conversación es que decíamos al principio de más allá de la tecnología necesitamos voy a empezar a gritar en la tecnología necesitamos también otro tipo de capacidades cuáles serían os pido un minuto a cada uno como resumen cuáles serían las capacidades las dos capacidades que destacaríais que son necesarias no tecnológicas para esa transformación en las administraciones públicas Aura empezamos bueno yo ahí voy a tomar un ejemplo en esta y es que ellos ya están hablando de que dentro de capacidades hay habilidades comportamientos de actitudes a mí eso me parece vital y más cuando hablamos en administración pública si hay que escoger dos yo escogería como actitud el hecho de tener coraje creo que aquí le hablan cojones o cojonudo corajudo valor puedes decir valor también creo que vale exacto creo que cuando se habla de transformación digital e innovación pública esa actitud es la que permite entonces tener comportamientos o habilidades como estar abierto al prototipado iterar entender que la experimentación es rigurosa pensar en el usuario en talleres o simplemente tener una estrategia para poder recabar esa retroalimentación creo que esas dos son fundamentales ¿Ugo? yo diría la que ha mencionado Luis al principio que es abrazar la cultura del fallo es importantísimo empezar a aceptar que bueno a que no sabemos todo y que eso es el primer elemento para poder empezar a entender las cosas que si vamos a saber y como nos va a servir en el futuro rápidamente en un ejemplo del gobierno británico que estamos haciendo nosotros ahora un proyecto con el ministerio de economía un experimento un periodista fue a uno de los altos funcionarios y le preguntó bueno y que pasa si el resultado es que es negativo y la respuesta dijo bueno habremos aprendido una forma fantástica de como no hacer las cosas y habremos ahorrado un montón de dinero al contribuyente abrazar el fallo Santiago bueno yo diría básicamente paciencia y determinación paciencia por la parte de las administraciones públicas como grandes organizaciones somos muy complicadas tenemos muchas inercias y hay que cargarse de paciencia y determinación por supuesto porque las posibilidades de dar valor al ciudadano son enormes y Luis liderazgo esto si no es se lidera desde arriba no tira y imaginación porque con las mismas leyes y con la misma ley de contratos hay administraciones que tiran y otras que no o sea no está todo escrito muy bien pues muchísimas gracias fuerte aplauso por favor para los participantes de este panel un saludo un saludo un saludo